Cuando yo era solterito muy tranquilo me paseaba Cuando yo era solterito muy tranquilo me paseaba Cuando yo era solterito muy tranquilo me paseaba ¿Veis? 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 En la cajuela del carro traigo mis portas que abarán ¿Soy? Yo con mi camisa de robo que no anda relajificado Que robo en este lado me regañan de maría Y como se bailan esas Ritmos, por eso Me dicen el mentiroso junto con mis camaradas Porque llego a medianoche y si no voy de mañana Y si me toca el trabajo de ganas para hacer nada Cuando una dorna me dice que si yo ya estoy casado Como que casado Me he volado el contexto que no me hace recordar Pero si me corresponde cualquier modo de ir el amor